Mira, ¿Quién es el nombre famoso del que Sla Turcolu se enamoró en su infancia? ¿Quién es el nombre famoso del que Sla Turcolu, que explotó con Cranberry Sierbit, se enamoró en su infancia? Sla Turcolu, quien siguió apareciendo en las pantallas con la serie show TV llamada Cranberry Sierbit, tomó una de las decisiones más importantes de su vida. La actriz, que mostró coraje para proyectos de grandes series llenos de dificultades al dejar la serie Emanet, en la que protagonizó dos temporadas y supuso un gran respiro en su carrera, también encontró lo que buscaba en Cranberry Sierbit. Sla Turcolu, quien está en el centro de una fuerte historia con el personaje de Neichar que interpreta, complació a sus fanáticos con su actuación y también logró convertirse en una celebridad cuyo nombre se menciona millones de veces en las redes sociales. Sla Turcolu ha creado una gran base de admiradores en todo el mundo en poco tiempo con su simpatía, belleza y talento. La actriz, que avanzó bien en su carrera con el apoyo de este público, respondió preguntas de sus fans en el programa de YouTube de Onedio, al que asistió. Sla Turcolu, explicando que ella, como toda mujer, observa cómo se ve cuando llora, al mirar sus proyectos en el espejo o en la televisión, también afirmó que no le molesta mirarse a sí misma. Al mencionar que tiene una obsesión por mantener su casa limpia todo el tiempo, el actor dijo que cuando le pide su opinión a un amigo, se molesta cuando recibe respuestas como si sabes o no importa. La actriz no se ciñe al estereotipo de que un hombre debe dar el primer paso cuando se trata de amor. El actor afirmó que cuando le gusta a alguien, lo demuestra y da el primer paso. Sla Turcolu explica que la foto de su madre y su padre, que siempre están junto a su cama, le da fuerza, cree que escribe sus deseos en un papel y eso trae suerte. Si hago muchas cosas que digo que no debo hacer, sé que estoy enamorada, dijo la actriz. También enfatizó que es más positivo cuando está enamorado y se descuida porque pone a esa persona en el centro de su vida. Era fanático de Okanjalabt cuando era pequeño. El actor, quien se rió y explicó que el famoso nombre del que se enamoró cuando era pequeño era Okanjalabt, había una serie de televisión llamada Bay Grant y yo era muy joven. Solo recuerdo el personaje de Omerio Okanjalabt. Lo admiraba, dijo. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. Gracias.